Cuando la bronca me baja por las manos Una vez y tantas veces Y una baba proca se cuaja en mis orgullos Me estalla la idiotez y me destruyo Desde más abajo de las huellas que me borraron Antes de nacer mis días Miro pasar el aire desesperado y quieto Quisiera que estuviera en mis pulmones Pero me ahogo y quiebro el último porqué La última noción de una derrota Que transitó la gloria de algún sueño De algún deseo ingenuo muy adentro Tan adentro que parecía miedo Igual que el miedo a perderlo todo Cuando no hay nada más que nada en juego Cuando la bronca dije y digo bronca En el más alto anuncio del castigo que se quedó conmigo Audaz, autoritario, fastidioso Justamente conmigo que tuve fe Esa porfiada fe De dar cobijo en el más amplio espacio de los siglos Justamente conmigo Yo siento bronca Soy un trabajador Soy el destino del hambre de mis hijos Ya no doy más perdón porque no tengo Ni sudor, ni paciencia, ni agorritos Si bajaran los santos me dirían Que ya no hay domingo Porque ya no hay lunes Y en los sitios donde nacen los callos Hay despidos Miro pasar el aire desesperado y quieto ¿Dónde tengo el amor? ¿Dónde estará mi sombra? ¿Cuál es este lugar donde muere esta hora? ¿Dónde estará aquel credo Del que me habló mi madre? Cada portón que miro Me aplasta esta cara de portón que conseguí Golpeando cada portón que vi Qué pecado mortal cometieron mis antes Que ha llegado hasta mí esta factura impaga Me someto a gastar la razón de mis dudas Y arrebato mi sangre Sobre esta llaga infame que me desglosa el hueso Y me infesta Y me traga Esa porfiada fe No valió nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!